Te amo Porque hay razón de amarte con toda el alma, la mente y el corazón Te amo Señor, te amo y por siempre te amaré Mi vida sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve Te amo Señor, te amo Te amo porque hay razón por mi entregas de tu vida Siendo yo una vil pecadora Te amo Señor, te amo y por siempre te amaré Mi vida sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve Sin ti no es nada, sin ti no me va como la niebla que se va y no vuelve Gracias.